Intro Revista Psicotú Bienvenido estimable Psicotú era la más reciente edición de nuestra bienamada revista, en la presente ocasión con un número dedicado por completo al medio año, el presente mes de julio y a las vacaciones por supuesto, valga la presente para recalcar que nos dividiremos en cuatro partes. En nuestro primer artículo te traemos un texto titulado Encontrando la sabiduría de las vacaciones, en donde reflexionaremos acerca de las vacaciones y esos momentos especiales, que para aprovechar conocernos tanto a nosotros mismos y los que nos rodean, los vemos como destellos de sabiduría inspirada para desarrollar tanto nuestro crecimiento personal como el de terceros. En nuestro segundo artículo te traemos nuestra ya acostumbrada y muy gustada sección Psicobiografías, en la cual te traemos la obra, vida, legado científico y profesional del último de los íconos importantes de la gestalt, y que además da por concluida la representación de dicha escuela de la psicología contemporánea. En nuestro tercer artículo te traemos un texto llamado Historia y origen del Día Internacional de la Amistad, y que a propósito se celebra en el presente mes de julio por cierto, y que nos cuenta la historia de cómo se llegaría a constituir finalmente dicha celebración, en nuestro cuarto y último artículo te traemos un texto titulado No pretendemos ser perfectos, pero sí tendemos a perfeccionarnos, en el cual reflexionamos acerca de las diferencias entre conceptos entre la perfección y la imperfección, así como podemos llegar a buscar la perfección en esta vida siempre, y de qué pasa cuando alguien se cree muy perfecto aunque a lo mejor no lo sea tanto como piensa, culminando con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales. Sin olvidar que siempre incluimos el corto ganador de la reflexión de finanzas para padres e hijos, una vez más Hispanoamérica por el creciente apoyo. Gracias por todo el crecimiento que nos han estado brindando, por ello tratamos de mejorar por y para ustedes, gracias y que Dios los bendiga.